¿Qué es la interpretación esotérica? En el proceso de individuación, en el método descubierto por Jung, si se lo preguntara a él, de seguro lo negaría, puede que hasta él mismo lo ignore, mas el doble, el triple lenguaje sin duda existe, está ahí, esperando. Una cosa es lo que el hombre pretende hacer y otra lo que se hace solo a pesar suyo, lo he comprobado en muchas partes de este vasto mundo, en edificios, en obras de arte, en biografías de personajes que han llegado a ser extraordinarios, pese a ellos mismos. Basta colocarse en una determinada línea y continuarla con tesón, entonces un vientecillo de otro mundo nos toma y ya las cosas entran a depender de signos y poderes. El hombre es usado por los dioses o los demonios, cae dentro del mito. Jung ha trabajado demasiado intensa y dramáticamente para que su línea no se vincule a la eternidad. Si es cierto que es el prolongador de los gnósticos y de la alquimia, entonces no podrá evitar entrar a tomar parte de sus misterios, aunque él haya intentado despejar de sombras esos caminos. Ni los gnósticos ni los alquimistas acuñaron sus símbolos con el objeto de hacer psicología analítica, sino por pura magia estremecida. Ahora bien, aunque no lo desee, Jung está condenado a ser también un mago, traspasando las fronteras de la ciencia oficial de nuestro tiempo. Y tal vez él lo sabía cuando me dijo que solo los poetas la entenderían bien. En el trabajo de la alquimia, la serognística acompaña al alquimista a mezclar las sustancias en su estudio, en su retorta. Ella participa así en el largo proceso de fusión, al final del cual había una boda mística y la formación de un andrógino, lo que no habría sido posible sin la presencia constante de la mujer. Seguramente se han mezclado ambos, la soror y el alquimista, sus sustancias psíquicas. En el trabajo de individuación, llevado a efecto para una paciente en un gabinete junguiano, también con infinita paciencia se van mezclando sus imágenes con la del analista. Entre ambos se producen imágenes y sueños, que llegan a ser comunes confundiéndose hasta perderse la identidad y no saber ya quién produce el sueño de quién, la imagen de quién. En la vida diaria, en el amor mortal de la carne, los amantes, a pesar de su atormentado deseo de fusión, aún cuando duerman en el mismo lecho, jamás podrán soñar los mismos sueños. Estarán separados para siempre por ese hilo de aire endurecido. Solo en el proceso alquímico de la boda mágica, será posible cerrar la grieta. Solo en la coniuntio junguiana. ¿Y se puede lograr esto sin amor? Jung no ha dicho que no. Porque es solo en el amor cuando todo el ser actúa y se está dispuesto a arriesgar la vida. Sin embargo, ¿es este un amor distinto, mágico, maldito? ¿Es un amor sin amor, contrario a la creación física, a los tiempos y a la historia? Es el amor prohibido, el de la reina de Saba, el que se cumple fuera y al margen del matrimonio. Su producto no es un hijo de la carne, sino un hijo del espíritu, de la imaginación, un andrógino, la fusión de los opuestos dentro de la psique y de los amantes, de los alquimistas, de los magos, de los iniciados en el rito de la individuación. Por supuesto, que este amor no excluye el amor físico de la carne y de los oficiantes, pero este se transforma en liturgia, no siendo imprescindible. Lo que se excluye es el placer sexual común. Para explicarnos mejor, expondremos aquí lo que sucede en el tantra de la India, La que practicaron los verdaderos magos Siddhas, que buscaban eternizarse ascendiendo al cielo con sus cuerpos y que también mezclaron los metales en busca del oro innatural. La tantra es un método secreto religioso del amor sexual. El iniciado deberá ser casto. La mujer pudo también ser una prostituta sagrada de los templos, lo que en el fondo es igual a ser casta. Se preparan por largo tiempo antes de realizar el acto llamado Maituna, en sánscrito o coito místico. Ambos se aislaban en la selva y vivían como hermano y hermana, como el alquimista y su soror, intercambiando ideas, imágenes y palabras, moliendo, desgastando las sustancias, cansando el mental. Duermen juntos, desnudos, en un mismo lecho, pero no se tocan. Solo, tras largos meses, pueden llegar a la realización de la misa tántrica, en que se bebe vino, se come cereal y se practica el Maituna. Este acto es la culminación del largo proceso de sublimación conjunta, de compenetración psíquica, hasta que la carne se ha transformado, se ha configurado, perfumado como un loto. Hasta que el plomo se haya convertido en oro, con ayuda del mercurio, del fuego misterioso despertado en la base de la columna vertebral. Este fuego es el que ahora actúa cuando ella es poseída en la Maituna. Es un fuego inextinguible. En ese acto de amor supremo, que nada tiene que ver con el acto sexual corriente, en el que solo actúa la muerte, y por eso se produce la vida de la carne. Actúa ahora el ángel de la muerte, que es el que produce la vida del espíritu. Ella, la mujer, la sacerdotisa del amor mágico, va tocando con su fuego serpentino los distintos chacras del hombre, del héroe tántrico, preparado ya para la muerte mística y la resurrección. Va despertando centros de conciencia. Al mismo tiempo, se abren los suyos propios. Al final, el placer sin nombre que se alcanza, no es el de la eyaculación del semen, lo que está estrictamente prohibido, sino el placer de la visión, de la apertura del tercer ojo, de la fusión de los órganos opuestos. El semen no salta hacia afuera, sino hacia adentro. El proceso de la creación se invierte en un movimiento retrógrado, por así decirlo. El hijo de este amor prohibido es el andrógino. Es hombre total, con todos sus chacras, sus centros de conciencia despiertos. Es el encuentro con el sí mismo, con la última flor, la que no existe, la inventada, hace más de cinco mil años. Cumplido este rito de amor sin amor, esa misa tántrica, él y ella se separan. Ya están completos, ya están fríos para siempre, ya están individuados. En verdad, él se ha desposado con su ánima, ella con su ánimos. Solo una vez en miles de años es dada la posibilidad de cumplimiento de este amor, al presentarse las condiciones psíquicas, astrológicas e históricas favorables. El sincronismo entre alma y naturaleza. Habrá descubierto yo en ese camino, allá en la India, en los muros de la ciudad sacra de Kajurau, la ciudad de las bodas eternas. Todo esto está expuesto en las esculturas de piedra de sus templos, en escenas de amor indescriptibles, pero en los muros de esa ciudad sacra no hay niños esculpidos. Es que ese amor es un amor innatural. Solo dentro del templo, en lo más recóndito, reposa, medita con los ojos cerrados, el shiva andrógino. Contemplando el único punto de su propia creación, gozándose de ella en esa flor de piedra. También Krishna, el dios azul de la India, el bailarín enloquecido, al que tanto amara Géis, ejecutaba sus danzas en los jardines de Brindaban, en los bosques, lejos de los trabajos y los días. Y su amante era Rada, una mujer casada, con ella en la relación del número tres, danzando la raslila dentro de un mandala, alcanzaba en el sí mismo, la flor increada, el centro inexistente, de la más pura y dolida imaginación. Y el amor de Krishna y Rada, era también un amor prohibido, antisocial, porque Rada, era casada. Sin duda, que en todo esto, hay un sublime simbolismo. En los más altos planos de esta iniciación, el maituna no es físico, no es necesario que así lo sea, es más, se prefiere que no lo sea. La soror mística, está allí, junto al alquimista, para ayudarle, a mezclar las sustancias, y para restañar, su sudor de sangre, como María Magdalena. La paciente, entrega sus imágenes, y sus sueños, para mezclarlos con los del analista, para crear juntos, para fundirse, en el proceso de la individuación. Pero la unión, la boda última, se produce en verdad, dentro del cuerpo de cada uno, aislados, solos, en forma tal, que ya no se sabe, a quien pertenece cada cuerpo. La unión, es el despertar, de los distintos chakras, gracias a Kundalini, esa corriente emocional, como lo definiera Jung, ese mercurio, de los alquimistas, esa serpiente ignia, o fuego astral, de los ocultistas. La boda, es entreguida, y pingala, en el canal Susuma, o bien, en el templo del chakra, manipura, o plexo solar, también, en el entrecejo, en el chakra, donde se abre, el tercer ojo, o en el vacío, último, del drama chakra, o centro coronario. La boda, es también, entre el yo, y el sí mismo, por medio, y a través del ánimo, y del ánimos, de la mano de Beatriz, Dante, desciende a los infiernos, y asciende al cielo, solo los poetas, me entenderán, si, incorporado, a la orea, Catania, Jung, no podrá, sino cumplir, ya con sus, a causales, míticas, el mago Jung, ha vuelto, a entregarnos, a hacernos posible, hoy, el oficial, en la realización, de los misterios, para que unos cuantos, retornen, hasta la legendaria, tierra, de los hombres Dios, bastará, la aparición, de un alma, grande, entre sus discípulos, que lo prolongue, llegando, a interpretar, el lenguaje, subyacente, de su obra, presente allí, como un, palincesto, y tendrá, que ser un sacerdote, un mago, o puede, que un poeta, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.